hola muchachos qué tal buenas tardes cómo están todos en esta oportunidad va en este reverse gts vamos a sortear o a repartir mejor dicho este celebí este celebí tiene la naturaleza tímido está a nivel 10 tiene los seis al máximo su habilidad es natural y posee movimientos como rico ver hildel 6 bar y hold back junto a una master bola como suele ser característico en mis eventos y para participar por este celebí lo que deben hacer es primero depositar un zorua repito zorua el cual se encuentra en la ruta 101 tanto en alfa zafar como en omega ruiz y luego de haber capturado a cayó ver o grow don cualquiera de cualquiera de los dos luego solamente de que los hayan capturado es que van a aparecer los zorbas en la ruta 101 como mensaje deben colocar roquefello bueno pidiendo por el celebí recuerden suscríbanse denle like al vídeo si les gustó para seguir apoyando esta serie espero sea de su agrado y que lo disfruten